¿Quiénes participan hoy día? Doña Rosario Cebrero, dueña de casa. Y don Carlos Acevedo, de profesión electricista. ¿Lo hace o no lo hace con Cecina Super? Muy bien, doña Rosario, ¿cuántos hijos o hijas tiene usted? Cinco. Cinco en total. Primera vez que está en la televisión, se siente... Ah, ¿y cómo lo ha pasado? Muy bien, por eso volvería a venir hoy día. ¿Volvió a venir hoy día? Ya. Y usted, mi amigo electricista, ¿usted es primera vez que viene? Sí, mire. Dígame una cosa, ¿los enchufes están a 220 o a 110? 220. A 220, ya. Por eso me desechó a perder un secador de pelo que tenía yo, que decía 110 nomás. Bueno, ¿usted sabe cómo es el concurso? Sí, algo lo he visto en la semana. ¿Cómo es? Que hay que adivinar caso es o no es la persona, por ejemplo, si se revienta algún globo, caso se reventó o no. Ya. No sé si viene un globo. ¿Usted la conoce el concurso? Sí. ¿Sabe usted cuál es el primer premio que hay? No. ¿Ve que nos ponen atención cuando uno hace tantas semanas haciendo el concurso más, por Dios, que nadie pone atención las cosas? A ver. Una tele. Una tele. ¿Ve? La señora sabe. ¿Y el segundo premio? Es un video. Un video. Miren. ¿Y el tercero? Doscientos mil pesos. Dos. De hecho, pongo atención. ¿Ah? De hecho, pongo atención. Pongo atención, pero usted anda pensando en chispita kilowatt nomás. Ok. Entonces, la primera escena va a ser para usted, porque usted se sabe de todas las cosas. Esto fue un sketch. ¿Usted se acuerda de Eduardo de Aranguilla y el B.C. Viena? Sí. ¿Se acuerda? Dice que yo era un machimón. Y después tuve una serie de dificultades. Bueno, bueno. Ya. Pero no importa. Esto se hizo hace tiempo, ¿ah? Después se separaron. Miren, no, no. Usted sabe que a mí no me gusta meterme en la viena. Bueno. Este sketch. Esto fue lo que sucedió. ¡No quiero decir pájaro! ¡Uy! Se quedó dormido el que tiene que hacer el cucú. ¿Por qué no sale el pajarito? ¡No! Ese era el problema, señora. No salía el pajarito. ¿Usted cree que el pajarito va a salir? No, no va a salir. ¿Usted cree que sale el pajarito, Carlos? ¿Usted está seguro que sale el pajarito? Vamos a ver, ahí está la escena. ¡No quiero decir pájaro! ¡Uy! Se quedó dormido el que tiene que hacer el cucú. ¿Por qué no sale el pajarito? ¡No hay nadie! No hay pájaro. No hay chiquen. Porque no salió y entonces los 10 puntos para la doña Rosario. Fuentes de aplauso para la doña Rosario. La tele ya sería suya si es que saca el mayor puntaje. La segunda vamos a empezar con usted, don Carlos. En esta oportunidad teníamos un cantante. ¿Usted se acuerda de Sebastián? Sí. ¿Cómo es Sebastián? Bajito. Bajito, ya. El público era solamente femenino. Fíjese que había puras mujeres en el estudio y esto fue lo que pasó. Para que lo vea cerca. A ese de lejos no... ¿Lo encuesta sensual? Demasiado. ¿Sí? No. ¿Le daría un beso a usted? ¿Por qué? Dele, güey. ¿Usted cree que yo impido el beso o no lo impido, Carlito? Lo impido. ¿Lo impido? ¿Qué dice usted? No. ¿Que no lo impida? No lo impida. Vamos a ver. La cosa se llama usted, ¿no? Para que lo vea cerca. A ese de lejos no... ¿Lo encuesta sensual? Demasiado. ¿Sí? No. ¿Le daría un beso a usted? ¿Por qué? Dele, güey. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Fuerte el aplauso para la señora Rosario, que tiene 20 puntos más. ¿Quién se ganó ahora usted? El video, parece. El video. Vamos a la... Uy, usted anda más perdido que Miguel Estrogofa. Metió los dedos en el enchufe, parece. Ok. Vamos entonces inmediatamente a la pregunta. Este es el concurso de la Gon Show, y ahí se presentaba un karateka ese día. Mira la escena. Este golpe se llama Pulgada de Fuerza. ¿Pulgada de Fuerza? Pulgada de Fuerza. Ya. Eh, por ejemplo... Eh... Mire, esta es la última semana. ¿Puede usted pegarle un combo al Gon, pero una cosa firme? ¿Qué cree usted, señora? ¿Le pega o no le pega el combo? Sí, sí le pega. ¿Le pega? ¿Qué dice usted? ¿Le pega? Sí. Usted dice que le pega el combo. Vamos a ver si le pega o no. Este golpe se llama Pulgada de Fuerza. Pulgada de Fuerza. Pulgada de Fuerza. Ya. Eh, por ejemplo... Eh... Mire, esta es la última semana. ¿Puede usted pegarle un combo al Gon, pero una cosa firme? Sí. Vamos a ver. A ti, ¿no? Ya. Aquí. No sea el Gon, no, añeclito, jamás. No. Ya. Yo lo quiero ver. Sí. ¡Ay, ay, ay! Le pegaron el combo. Fuerte el aplauso para la doña Rosario. Doña Rosario ha sido la ganadora. Usted solamente tiene 30 puntos y ya tiene 60 puntos. Para usted, Carlos, tenemos un premio de consuelo. Ahora usted sabe su premio, ¿no? Sí, un televisor. Esa tele es suya. Gracias. Ese video que está ahí es suyo. Siendo un plástico. Y ahora falta que nuestra modelo le traiga aquí, con este aplauso, 200 mil pesos. Gracias. 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 Para comprarme una cocina de hija. Tengo una hija que se dejó hace poco y debe regalar una cocina. ¿Una cocina? ¿Pero ahí te sobra? Claro que sí, pues. ¿Qué tal le salió el yerno? Más o menos. Más o menos. pero tiene que arreglarse por el mundo. ¿Cuáles son los defectos que tiene? Mire, tiene tantos que yo no los tomo en cuenta. ¿Pero cuál es el defecto mayor? Que me quito a mi hija. Que se llevó a mi hija. Bueno, pero tiene que llevársela. Sí, por don Francisco. ¿Pero por lo demás es buena persona? Sí, es buena persona. Que la quiera a ella, eso es lo principal. Ya, usted sabe que nosotros, para poder vivir y ganarnos un billetito aquí, tenemos que pasar unos avisos. Entonces, este aviso es el que corresponde ahora. Gracias por ver el video.